¡Dale todos, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Hostale! ¡Vamos entonces! ¡Dale los tai! ¡Lébrelo aquí, llévanos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale los tai! ¡Dale los tai! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos y cad ¡Vámonos y cad ¡Vámonos! ¡A posting deرفos ¡Vamos! ¡Dale, Yatsy! ¡Arriba! ¡Que pasa bien, que pasa bien! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos con la piñata! ¡Vale, Salón, dale, dale! ¡Vale, Pére! ¡Vale! ¡Dale, Yatsy! ¡Vamos, nos llevo aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!